Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Hey que rollo viejones! Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Andrey Facito y el día de hoy yo se que ya me extrañaban mucho Ya saben que navidad pues es este mes ya Este video se esta grabando en diciembre Y pues el 25 de diciembre así como mis Robux 25.000 Robux tengo coincidencia Lo dudo carnal, lo dudo, lo dudo, lo dudo mucho Pero bueno, el día de hoy como dice en el titulo chicos Como conseguir el nuevo item, promo codes y mas No se, la verdad no se como le voy a poner el titulo Pero si chicos en el día de hoy, el día de hoy les voy a enseñar Como conseguir un item bastante epico, un item genial Y también les voy a enseñar Como ustedes pueden entrar y conseguir promo codes Que ahorita mismo están funcionando en Roblox Esta bastante bueno, esta bastante genial Ahorita lo van a ver Primeramente, todos los que están ahorita mismo viendo este video Quiero que dejen like, regalenme ese like de navidad Todos empiezan a dejar like ahorita mismo Y mañana les voy a enseñar un premio o un regalo Que Roblox esta dando por navidad Así que todos digan su like chicos Y si veo que petamos este video a likes Lo vamos a hacer Pero bueno, antes que nada chicos Quería comentarles, estamos haciendo una dinámica aquí en este canal A todas las personas que están mandando sus likes Y comentando Vayan a este video O sea, ustedes van a estar viendo mi canal tal que así O sea, les voy a enseñar Van a estar viendo tal que así mi video Usted lo único que tienen que hacer es picarle al like O sea, dale like Y si llegamos a 50,000 likes O sea, tienes que darle like y suscribirte Y si llegamos a esos likes Que yo estoy pidiendo O sea, vamos Ustedes todos los que están viendo este video Dejen su like Yo sé que fácil lo van a ver más de 50,000 personas Tengo 5,800 Robux en este momento En mi grupo Yo lo que voy a hacer Es de que tú al dejar like Y irte a los comentarios Y comentar tu comentario O sea, comentar tu comentario Comentar tu nombre Voy a estar agarrando los nombres Y voy a estar mandándoles Robux Como pueden ver Esta persona acaba de ganar ya sus Robux Muchas felicidades Como les digo Tienen que poner un comentario positivo El signo de más Y tu nombre de Roblox Es todo lo que tienen que hacer Y obviamente dejar su like Quiero que revienten el video a likes Y pues yo voy a estar haciendo estos regalos Por navidad Así que Todos ahorita mismo chicos A reventar este video Espero les guste mucho Y pues nada Comenzamos Hola que tal chicos Bienvenidos Pues ya, ya, ya Todo pensamos Ya, ya, ya Bueno Les voy a enseñar como conseguir este item Para conseguirlo Lo único que tienes que hacer Es venirte a tiendas de avatares Si, tiendas de avatares Y pues acá en los avatares Muchas maneras están diciendo Android a Roblox no ha regalado nada No es que no haya regalado nada Sino que ustedes no se dan cuenta La manera De que ustedes se van a dar cuenta De todas las cosas nuevas Que Roblox está dando Es obviamente viendo los videos de Android Facito Así que todos ahorita mismo Suscríbanse chicos Suscríbanse al canal El día de hoy les voy a enseñar Como conseguir esto Y pues para hacer esto Le van a dar aquí en buscar Le van a dar enter Relevancia Les va a aparecer acá Y le van a dar Eh, bueno También le pueden dar en promocionados Le dan promocionados Le dan un poquito para abajo A ver, un poquito para abajo Bueno, si no les aparece Hay otra manera Para que aparezca Ustedes ya O sea, le dan relevancia Eh, actualizado recientemente Y también aquí les suponen Que se debe aparecer A ver, vamos a darle por acá Estamos dando hacia abajo Y como pueden ver chicos El casco dañado de Kilo Que prácticamente Para los que no sepan Es algo de... Bueno, yo no conozco mucho De Star Wars Pero es el casco De como un... Un guerrero de Star Wars Y pues nada Como pueden ver Está dañado Tiene el efecto de daño Y pues está bastante padre Para que ustedes lo utilicen Te lo puedes poner Para probar Cómo se va a mirar En tu personaje Y pues a mí me gusta mucho Bueno, no se pone Porque ahora no quiere ponerse Pero creo que mi personaje Tiene un bug Que no me puedo poner casco Bueno, ahí El caso es de que Este es el casco Bueno Uh, ya había cargado Echale Ah, bueno Ya cargó chicos Como pueden ver Así se miraría mi personaje Poniéndome esto Y pues la verdad Está bastante bueno Eh, eh Ahora Les voy a enseñar Cómo ustedes pueden Ganjear promo codes En Roblox Los nuevos promo codes Que están saliendo Ahorita mismo En diciembre Para esto En la descripción Les voy a dejar una página La cual se llama Gaming Tech Que por cierto Es patrocinadora del canal Eh, está muy pendiente De todo lo que ustedes Le piden Incluso Yo les recomiendo Que vayan a la página Y vayan a sus publicaciones Y que les comenten Que les gustaría que subiera Eh, ya que Esta página Pues lo está escuchando A todos ustedes Pero, eh Otra cosita muy importante Si ustedes se van aquí a buscar Y buscan promo codes Les va a aparecer Eh, todos estos O sea Son promo codes De juegos Por ejemplo De, eh Blogspies De Ninja Legends Y ahorita mismo Acaban de subir también Lo de, eh Los promo codes De diciembre Estas publicaciones Lo están actualizando Cada vez que sale un promo code Lo ponen Cada vez que deja de funcionar Uno lo quitan Entonces si quieren saber Los códigos Que están funcionando Ahorita mismo En diciembre Entran ahí a la página La tienen en la descripción Al igual también la página Te enseña A, a como ganar Robux Y todo eso Así que todos ahorita mismo Entran allá chicos Si quieren saber Todos los promo codes De diciembre funcionando Así que Nada Mañana voy a hacer Este video que les comentaba Roblox Está haciendo un regalo Eh, y, y Bueno Voy a decir una palabra Del video que se viene Robux Solamente eso Yo sé que les va a gustar mucho Dejen todos su like Si quieren escuchar ese video Ya saben Visiten la página Que tienen en la descripción Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós